Pasamos a Venezuela. El ministro de Finanzas de ese país, Nelson Meréndez, presentó las conclusiones de las 12 mesas técnicas que se realizaron entre representantes del gobierno y sectores productivos. Más de 4.000 empresas asistieron a los encuentros para exponer sus planteamientos con el objetivo de incrementar los niveles de producción. Se acordaron medidas para agilizar las actividades, entre ellas el diseño de una política de precios a futuro. La Aerolínea